Sí, ayer estuvimos en el barrio Primero de Mayo, en la escuela Juan Manuel de Rosas. Se atendieron 240 chicos, los chicos alumnos de la escuela y chicos del 9 de julio y también algunas casas que están camino a pescadores. Se terminó cerca de las 18 horas la jornada de ayer. Y hoy estamos acá en el Eva Perón, en el anexo 3, 4 y 5. Y también esperamos ver hoy, tenemos 200 turnos dados. Pero hasta que se terminen esos turnos y todos los que quieran venir vamos a seguir atendiendo. Estamos en la casa de una vecina, es un merendero. Es el merendero Padre Mujica, acá en Boulevard Las Banderas y Coronel. Están desde muy temprano. También nos estamos por el calor dándoles agua, fruta y acompañándolos, sobre todo a la mamá y a los chicos que son los más inquietos. Primera instancia, medición de agudeza visual. Si el oftalmólogo que toma la agudeza visual lo cree necesario, pasa en el tráiler y ahí se mide los lentes porque los marcos los eligen los chicos. Porque si los eligen las mamás o las abuelas o los papás que vienen, a gusto de ellos, después los chicos no los buscan. Y la próxima entrega de lentes las vamos a estar informando el día, la hora y el lugar que va a ser la próxima semana. No tiene ningún costo, es absolutamente gratuito. Es absolutamente gratuito. Estamos atendiendo chicos desde 5 años hasta 15 años. Pero hay salvedades de 3, 4 años que realmente necesitan la atención, se la estamos brindando y mayores de 15 años también se la estamos brindando. Desde el inicio del programa hasta ahora hemos visto 1.842 personas.